Esta información revela hechos fácticos y expone en la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú, con un único objetivo, enquistarse en el poder. Capítulo 3. Gustavo Gorriti, el articulador. Gustavo Gorriti encabeza todo este sistema de articulación y cuenta para ello con el respaldo de medios de comunicación, ONGs y una legión de tuiteros. Durante el golpe de 1992, Gorriti fue detenido y confinado en el cuartel general del ejército, Vladimiro Montesinos le pasó así la factura por los reportajes que hicieron la revista Caretas, vinculándolo a narcotraficantes y otras actividades siniestras. Años después, Gorriti respaldó al hoy detenido expresidente Toledo, participando activamente en todas las jornadas de protesta contra Fujimori que determinó la caída del régimen. Durante el gobierno de Toledo, Gorriti se desempeñó como codirector del diario La República, impulsando en paralelo IDL Reporteros, una plataforma de investigación periodística de la cuestionada ONG fundada por los ex marxistas Ernesto de la Jara, Carlos Basombrío y la hoy presa Susana Villarán. Gorriti cierra el círculo de poder con IDL Justicia Viva, plataforma desde la cual promociona el nombramiento de jueces y fiscales y descalifica mediáticamente a los que no forman parte de su entorno. Gorriti y Rosa María Palacios trabajaron para el hoy detenido expresidente PPK, pero la historia continúa.